¡¿Qué ha pasado?! ¡Ay, lo que me dijo! ¡Señor me perdida! ¡Yo! Y ahora, entro en mi tropa tu cojo te toca mi cojo te loca, al hoyo te toca te foto ya loca, el gollo y su boca, el sano y el deco el seño y sus petas, el dan y sus letras el cove de netra, la puerta está abierta, la luz envenida peligra tu vida, el feo en mi movida o libre suicida, delante o arriba, yo amante tu piba traza y el carro, la taza del barro pégate en barro, cómete el carro la casa del guardo, te... Te peto, te peto, te peto, te peto, la pata, el peta, entérate, puta, yo voy con el pitu. El micro, mi barrio, el litro, el diario, el de resaca, Madrid, su marca, tú sacas la placa, yo todo en su saca, perfecto, la placa, con esto ya acabo. ¡Madrid, tu marca! Y acaba de fumarla.